Gracias Mariela y analistas califican como algo ya planificado el atentado criminal que sufrió la diputada Silvia Ayala en la zona norte del país. Según el informe, la parlamentaria fue interceptada junto a su personal de seguridad por desconocidos quienes abrieron fuego en contra de los vehículos que acompañaban a la parlamentaria. ¿Qué es el asalto? ¿Qué es el asalto de un ciudadano normal para huir? Es preocupante, yo tengo entendido que el acceso a esa colonia donde se dieron los hechos es controlado, ahí no entra cualquiera. Entonces llama poderosamente la atención este hecho y esperamos que el señor ministro de seguridad dé una contundente explicación de qué fue lo que pasó. Porque si le pasó esto a la diputada Silvia Ayala que anda en contingente de seguridad, carro blindado, como vuelvo y reitero, ¿qué no le puede pasar a usted o a mí?